... Muy buenas tardes, señoras y señores. Quiero agradecer la asistencia de este acto a todas las personas que hoy estáis aquí. Especialmente a aquellas que, a pesar de sus abrenadas agendas, han venido a dar su apoyo al proyecto CHC-Luzverde, que a continuación les vamos a presentar. Excelentísima señora Rosel Maestro Moliner, diputada del Congreso de España y presidenta de la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo. Don Pedro Fresco Torralba, director general de Transición Ecológica. Doña Paula Tuzón Marco, secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica. Honorable señora Rosa Pérez Garijo, consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. Honorable señora Mireia Mollá Hebrera, consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Muchas gracias por apoyar este proyecto, que nace hace un par de años y ahora toma forma para ser llevado a cabo. Cada vez está más presente la idea de que hay que hacer algo para afrontar el cambio climático, pero con frecuencia no se llega a plasmar esa preocupación en actuaciones concretas. Por otra parte, el precio de la luz se ha disparado alcanzando límites nunca antes imaginados, y se prevé que siga en alta. La situación generada ha puesto en evidencia la necesidad de cambiar hábitos, de solventar de forma diferente la necesidad de cambiar la evolución del cambio climático. Todas ellas basadas en el cuidado de la naturaleza. Debemos valorar la importancia de lo cercano, el entorno y lo nuestro, generar sin destruir. Teniendo en cuenta todo esto, desde la Concejalía de Medio Ambiente, vengo a exponer un proyecto que tenderá a hacer realidad las aspiraciones antes planteadas. Conseguir energía limpia y cercana, para bajar directamente el recibo de la luz a todos los chestanos y chestanas, a los comercios y empresas, y al propio ayuntamiento, en definitiva, a todas las personas de nuestro municipio. Generando espacios de sombra, aprovechando al máximo los recursos disponibles y creando nuevas infraestructuras. Sirva como ejemplo la experiencia de otros países, como Alemania, que cubre sus carreteras con placas solares para producir energía. Así pues, queremos energía verde, con el mínimo impacto medioambiental. Queremos aprovechar el agua de lluvia, un bien escaso, dándole un valor añadido para poder llevar la producción de energía a otro nivel. Queremos que el beneficio revierta directamente al ciudadano, con una rebaja constante y permanente en la factura de la luz. Y además, con una inversión cero para el ayuntamiento y para toda la ciudadanía. Y con lo anterior ya claro, comencé la búsqueda de información y de experiencias con personas expertas. La dirección era clara. Tenía que determinar espacios que pudieran ser utilizados y cuáles podrían ser mejorados. Tenía que ubicar puntos de recarga de vehículos eléctricos. Tenía que hacer los cálculos pertinentes de insolación, el área total de cada espacio, el número de paneles y de qué tipo, la potencia y la energía producidas. Tenía que calcular las inversiones necesarias y los beneficios directos e indirectos. Realizado este trabajo previo y plasmado en un anteproyecto, procedí a consultar con ingenieros la viabilidad del timismo. Y no dudé en contárselo a mi compañero María Ángel Llorente y José Vicente Guijarro, muchas gracias, los cuales me dieron todo su apoyo y contactos necesarios. Nos pusimos en contacto con la Consellería de Medio Ambiente, con el Ministerio de Consumo y con la Consellería de Participación. Todos ellos nos han manifestado su apoyo. De hecho, están aquí participando de esta presentación. Tan solo queda realizar los trámites pertinentes para la creación de las infraestructuras necesarias con todas las garantías. Estamos a las puertas de un gran cambio en la transición energética y ecológica, el que determinará la manera en que los ciudadanos y ciudadanas vamos a ceder, a partir de ahora, a la energía. Una energía que será más limpia, renovable, compartida y de cercanía. Una transición que fomente el consumo responsable, que reduzca la pobreza energética y contribuya a la sostenibilidad del planeta. Energía solar, así sí. Muchas gracias. Y ahora voy a dar paso a Juan Sacri, que Juan es un ingeniero industrial, experto en el sector energético. Ha trabajado en diferentes proyectos en el sector de la energía eólica, tanto en España, Holanda y Alemania. Juan forma parte de Asoca, la mayor red mundial de emprendedores sociales y dirige empresas del sector. Adelante, Juan. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, David. Y a todas las personas que estáis aquí hoy, acompañándonos, muchas gracias por venir y por dedicar este ratito a escuchar un proyecto tan insulante como es Chester. Vamos a ver si esto funciona. Ahí está. Vamos a empezar. El J, o sea, el eslogan de este proyecto es traer la energía limpia y barata a todos los chistanos y chistanas. Yo, de alguna manera, el encargo que tengo esta tarde es de transmitiros de una manera amplia en que va a consistir el proyecto. Después de todo el trabajo que se ha hecho desde la concejalía, de alguna manera, yo he acompañado o he revisado todos estos cálculos, toda la información que tenemos para, de alguna manera, contrastar que esto es realmente viable. Entonces, vamos a ver una pequeña introducción en la sesión de hoy. De dónde estamos, qué oportunidades tenemos por delante de nosotros y de nosotras. En qué consiste el proyecto Luz Verde, ha hablado con algunas pinceladas David, ¿ya? Finalmente, los pasos a seguir que se van a llevar a cabo para poner en marcha este proyecto. Y, como adelantaba David, es poner las infraestructuras, los espacios públicos de Cheste, que están infrautilizados o que pueden tener una utilización mayor a través de un concurso público para que podáis acceder a energía limpia y más barata en Cheste. ¿Qué ha ocurrido tradicionalmente en el sector energético? En el sector energético, existen cuatro actores. Los primeros son los productores de energía. Esa energía que se fabrica, se produce lejos, tiene que venir por grandes redes eléctricas. Este es el transportista. Esas grandes torres de alta tensión que, además, llegan a los pequeños cables montadores que tenemos cerca de casa y que, finalmente, utilizamos en nuestras casas. Esto es la configuración tradicional del sector eléctrico. Aparece, desde hace dos años, un nuevo paradigma. Podemos convertirnos, o sea, este paradigma de cuatro actores puede cambiar. Pero no olvidemos la situación actual. Y es que, actualmente, el 80% del sector está controlado o está en manos de cinco grandes empresas. Desde la apertura, con la nueva directiva de renovables, todo esto puede cambiar. Puede cambiar. No es una solución u otra. Es que podemos entrar y participar, ser parte de todo esto. Hasta ahora hemos sido mero para los pagadores de facturas y ahora podemos convertirnos en productores y usuarios. Y como la red de distribución es un servicio público, dentro de lo que es el municipio también podemos, no ser distribuidores, pero aprovechar las ventajas que, por ejemplo, nos da el Real Decreto de Autoconsumo, que es estar exentos de peajes al utilizar la energía. Entonces, es el momento. Es el momento. El tren está llegando y tenemos que activar. Y aquí hay un proyecto valiente. Un proyecto ilusionador. ¿Por quién? Por nosotros. Por el planeta. Para mitigar el cambio climático. ¿Por qué? Porque además tenemos ahora un incentivo. Y es que a todos nos toca el bolsillo. El precio disparado, como comentaba David. Tenemos que hacer algo. No podemos seguir. Dijéramos, aceptando que este precio suba, sin nosotros hacer nada. Tenemos que salir de esas conversaciones de bar, de amigos, tal. Y pasar a la acción. Por eso es el momento. Y también es el momento porque tenemos apoyo de las instituciones. Ya no solo de las instituciones europeas, sino también de las estatales y regionales. Y tenemos que aprovechar todas estas oportunidades. Ayudas públicas, ¿para qué? Para la transición ecológica. Una transición ecológica centrada en las personas. Ese es uno de los eslóganes primeros o de los objetivos principales que tiene la Directiva de Renovables. Y todo eso se está transponiendo ya al ordenamiento jurídico español. Y aquí es donde tenemos la oportunidad de participar los usuarios en la producción y en el uso de energía. Entonces, ¿qué alternativas tenemos ahora? Pues producir la energía allá donde se consume, allá donde se utiliza. ¿Por qué? ¿Por qué la tenemos que trasladar kilómetros y kilómetros, si eso al final son pérdidas? Son pérdidas, ¿no? La energía, cuanta más distancia, más pérdidas existen. ¿Vale? Eso es ineficiencia. Entonces, una parte de la energía la producimos in sí, en nuestro entorno. La otra parte que se nos abre la puerta es que los ciudadanos, ciudadanas, las empresas, las industrias, podemos participar del modelo. Podemos participar de manera voluntaria. ¿Vale? Pero también existen otras fórmulas que nos harán participar sin tener que tomar riesgos. Y este es uno de los valores principales de este proyecto que se quiere presentar. Que se presenta. ¿Vale? Después está la parte de aprovechar los espacios públicos. Aquí tenemos un carro y bici. Pero ¿por qué no podría tener una estructura con placas solares, con sombra? Sacaríamos muchísimo más provecho a nivel local para sembrar energía. Es uno de los ejemplos. Y después, finalmente, temas también transversales que tienen un impacto directo en lo que es la parte energética del municipio. Y le hemos llamado a los inercias a nivel local. Imaginaros que la energía que producimos con placas solares, en vez de verterla a la red, en los momentos en los que no lo estamos utilizando, lo utilizamos para cargar el coche eléctrico. Pero, y además, y si cuando instalamos las placas solares, también instalamos un depósito para recoger el agua de lluvia, otro de esos casos. Y si, que aquí ya tenéis un poco de experiencia, clasificamos lo que es la materia orgánica, la separamos, y con eso generamos biogás, que permite producir energía y calor. Calor para nuestra calefacción, para nuestro termo eléctrico. Todo esto se puede hacer a nivel local, generando impacto positivo a nivel local. Entonces, ¿cómo vamos a llevar esto a cabo? Como decía Chester Lutlero, el objetivo, brindar energía limpia y barata a coste cero para la separación. Entendiendo por coste cero, como inversión cero. El ODS-7, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible, clama, su objetivo principal es brindar energía limpia y más económica y asequible, concretamente, para la separación. Desculpadme, me voy moviendo por aquí porque quiero recoger duda, Armando, si pasa aquí. Entonces, como veis, un gran trabajo, os he dicho, en este caso, de lo que es la Concejalía del Medio Ambiente, y de alguna manera que hemos trabajado juntos, son espacios en Chester que ahora mismo no están aprovechados la 100%. Nos vamos a centrar en lo que es la parte de generación fotovoltaica. Y aquí podéis ver algunas simulaciones y, digamos, actuaciones que ahora mismo, como veis, el Ávora, pues esto no existe. Los parkings, los distintos parkings, la caseta de aeroníquia, pues todo esto puede estar dentro del proyecto para conseguir este objetivo. Y aquí, algunos otros ejemplos, que también le conoceréis, los que sois de aquí, ¿vale? Pues se trata de esto, de ir sumando para generar energía a nivel local. También, ¿eh? Como hablábamos, los parkings, ¿eh? Los parkings para coches eléctricos. Y después, que, bueno, tiene un nombre bastante característico, ¿no? En todos los municipios tenemos la ruta del colesterol, ¿no? Pues la ruta del colesterol, concretamente este, tiene 3,8 kilómetros, ¿eh? De infraestructura que podría incrementar, digamos, su valor, ¿eh? Aprovechando, pues, con este tipo de estructuras, que pueden ser metálicas, pueden ser de plástico reciclado, ¿vale? Y que podrían generar energía y repartirla dentro de todo el municipio, ¿vale? Y después, plazas, plazas que tenemos pavimentadas, en todos los pueblos tenemos, y que pueden generar sombras, ¿eh? Una doble utilidad. Pues esto, o sea, estas son las ubicaciones que se han estudiado para generar energía liquea y bonatra dentro del proyecto de Chester-Lofberg. Como veis, muchas de ellas, muy cercanas al sector urbano, pero también en el polígono industrial, ¿eh? ¿Por qué? Porque la energía la vamos a producir allá donde se necesita. Y también, no olvidemos, la estructura de, o sea, la infraestructura de puntos de recarga, 45 nuevos puntos de recarga, divididos por todo el territorio del municipio. Y esto, ¿cómo va a funcionar? ¿Eh? Pues la idea es que el proyecto de Chester-Lofberg, el adjudicatario de este proyecto, ofrezca energía limpia y barata, es decir, con ahorros de entre el 20 y el 40%, es decir, energía a un precio más económico, ¿eh? Que si la comprásemos de la red, ¿a quién? A los vecinos, vecinas, empresas, comercios, ¿vale? ¿Y cómo se va a comprar esto? ¿Vale? Porque tiene un coste, pues a través de la factura mensual, ¿eh? En cuanto a una pequeñita habrá una cuota, que evidentemente siempre será menor que el ahorro, entonces los vecinos y vecinas podréis acceder a esta energía, ¿vale? Energía kilómetro cero, más económica, etc. Y, lo más importante, sin hacer ninguna inversión. Entonces, la idea es generar como una red, ¿eh? Una red de productores, de usuarios, ¿eh? A lo largo de todo el término municipal de Chester. Para llegar a Chester a todo el municipio. Este es un poco el trabajo que se ha hecho de fondo, ¿eh? Identificando por un lado los metros cuadrados, por otro lado el número de paneles, ¿vale? Y finalmente, pues, el número de trajes solares, ¿vale? Pero, como digo, esto es un estudio preliminar que ahora vamos a acabar ajustando. ¿Cuáles son los indicadores principales del proyecto? El proyecto va a poner a disposición 30 espacios municipales con aproximadamente 100.000 metros cuadrados que podrán instalar 17 megavatios de potencia fotovoltaica. Mucho, poco, es una humildad que no solemos hablar de cuántos megavatios tienes, ¿no? Pero, bueno, si os digo que estas instalaciones podrán cubrir la energía de 6.000 familias, eso ya es diferente, ¿no? ¿Cuántas familias aproximadamente? O sea, casas en Inchester, yo he calculado entre 3.000 y 3.500 casas, ¿vale? Aproximadamente. O, bueno, que sepáis que, evidentemente, por poner una unidad que fuera familiar para todos, pues tenemos 6.000 familias. Y esto lo que podría producir de ahorro, o lo que producirá de ahorro, son 8, perdón, 1,8 millones de euros una vez que el proyecto entero ejecutado al año de ahorro, ¿vale? Que sí dividirá, o sí, que tendrá impacto en todos los ciudadanos y ciudadanas de Chester, ¿vale? Eso quiere decir que si al final pagamos una factura de 80 euros, ¿vale? Pues vamos a pagar una factura de aproximadamente, pues, 55 o 60 euros. Y por otro lado, no tenemos que olvidar lo que son los indicadores desde el punto de vista medioambiental, ¿eh? Hacer este proyecto, o llevar a cabo este proyecto, significa, es el equivalente a plantar 288.000 árboles. Reducir 19.256 toneladas de cerros, que, bueno, es una unidad difícil de entender, ¿eh? Pero es como recorrer 70 millones de kilómetros en coche. Una barbaridad. Una barbaridad desde el punto de vista del impacto positivo que puede tener este proyecto. ¿Y cómo se va a llevar esto a cabo? Son, recordemos, espacios municipales que se van a poner a disposición para generar energía. Y esa, esa, dejamos esas instalaciones, esas infraestructuras, las tiene que construir una empresa. En este caso, ¿vale? ¿Cómo se articula todo esto? ¿Vale? Pues hay cinco pasos, lo hemos resumido en cinco pasos. Lo primero de todo es hacer el estudio técnico y diseñar lo que son los pleos del concurso. Los pleos del concurso para que empresas, grupos de empresas, puedan presentarse a este concurso. Pero antes, lo que tiene que aprobarse es el pleno, porque tiene que saber una voluntad, ¿eh? Una mayoría del pleno que este proyecto quiere llevarse adelante. Una vez que está aprobado en el pleno, se hace un concurso público. Ese concurso público tendrá un ganador o ganadores, que es un consorcio, ¿vale? Y entonces se empezará la construcción de lo que son estas centrales, estos espacios, ¿vale? Y finalmente, que sigan estudiando paulatinamente, los usuarios podremos, podréis ir beneficiándoos de esta energía más barata y limpiar el cheste. ¿Vale? ¿Cuál es la visión o los valores que se quieren incluir en este pleno? En este pleno, pretende, por supuesto, tiene que ser una empresa o empresas solventes, grupo de empresas solventes. Se pretende incluir, como comentaba David, a los colectivos más necesitados también, gente, por ejemplo, con menor poder adquisitivo, ¿vale? Que no deje a nadie detrás, que genere, se valorará también, que genere empleo local. Es decir, instaladores, mantenedores, ¿eh? Que esa empresa fuente con la gente local. Finalmente, y uno de los caracteres también innovadores del proyecto, que fomente la participación social. Es decir, si uno de vosotros, de vosotras, queréis participar en el proyecto, no únicamente participando del ahorro, ¿eh? Finalmente, veremos qué propuestas recibimos en esa línea para que personas, comercios, empresas, podáis participar. Podáis participar y tengáis también un retorno. Y finalmente, no tenemos que olvidar la integración arquitectónica. Las instalaciones tienen que estar en consonancia con el entorno. Es decir, que se integren sobre los tejados, que no generen impacto visual, que no queden feas, ¿eh? Que seas, entendiendo como algo que no cuadra, ¿no? Con el entorno que tiene. Y finalmente, con esto me gustaría acabar, al menos lo que es la parte que a mí me toca, generalmente, resumir que este es un proyecto viable, viable desde el punto de vista técnico, económico y legal. En segundo lugar, que es replicable, este proyecto, esta idea de proyecto, se puede llevar a otros municipios, y eso es muy interesante, porque acordaros de todos los retos que estamos afrontando. Y finalmente, es una apuesta valiente, una apuesta valiente de la funcionalidad del medioambiente y de la visión, en este caso de David, por apostar por un proyecto de futuro y para que los chistanos y chistanas podáis acceder a esta energía limpia y más barata sin hacer prácticamente, o sin hacer ninguna inversión a coste de ello. Con esto, muchas gracias. Acto seguido, tomará la palabra, en primer lugar, Rosa Pérez Garijo, consellera de Participación, Transparencia, Operación y Calidad Democrática. Y a continuación, Mireia Moya Herrera, consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Gracias por el compromiso y apoyo al proyecto Chester Urverde, que hoy hemos presentado, ya que con vuestra implicación será mucho más fácil preservar de vida el planeta. Muchas gracias. 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 Diputada del Congreso. Gracias. 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 La Estábila que se queden en municipios de manera estanca y que sean ejemplarizantes pero que sólo sean guioneros y únicos sino que sean completamente replicables porque al final la transición ecológica si no la hacemos todos y de manera amplia y transversal no tendrá un impacto directo sobre los objetivos que se pretenden conseguir. En este caso estamos hablando de transición energética, pero tiene muchas vinculaciones, obviamente, como se ha comentado, frente al cambio climático. Pero tiene una componente social indiscutible. En esta transición energética se puede hacer desde varias formas, o caer en los oligopolios que hemos vivido y que estamos sufriendo, o democratizar la energía. Y ese es el horizonte que se abre de oportunidad y el que los ciudadanos tenemos que elegir. Es decir, queremos formar parte de él o queremos estar sometidos a él. Y yo creo que por eso es por lo que el municipio plantea a los ciudadanos de Cheste, impliquémonos ahora que hay una oportunidad, una ventana abierta de luz y de horizonte, donde cada uno de nosotros podemos beneficiarnos de una manera clara sobre un proyecto que ya digo que tiene muchas bondades. Hace pocas semanas tuvimos una reunión de una red que existe en la comunidad valenciana, municipios en Xaxa, del que también formáis parte. Y forman parte 250 ayuntamientos de la comunidad valenciana, por eso que os decía, de replicar las iniciativas para que el impacto sea mayor y no anecdótico. Es un impulso que hace el gobierno valenciana en nuestra consellería para desarrollar comunidades energéticas locales de gestión municipal, que no solo suministren electricidad limpia para equipamientos públicos, sino que también funcionen como una red de producción, como se comentaba, de distribución para la población y también las empresas asentadas en la localidad. Ese tejido de pequeñas y medianas empresas que no pueden competir, y ahora con el coste de la luz, ese bolsillo duele a las familias, pero también está doliendo mucho a las pequeñas y medianas empresas. Este proyecto, Cheste Luz Verde, da un paso adelante, como decía, y plantea un programa integral de transformación, completa en todo el municipio, impulsa esa energía renovable, ese autoconsumo, esa distribución, ese suministro de proximidad, ese ahorro de recursos, esa circularidad, o esa gestión de espacios públicos, que ahora tenemos que entenderlos de otra manera. Es decir, la transición energética tiene que formar parte de nuestro día a día, también de nuestros espacios de convivencia y espacios públicos. Quería destacar, al libro de lo que comentaba Juan, hablaba de productores, yo querría un poco desarrollar esto, porque la producción no se abre porque sí la posibilidad de pasar a la concentración de cinco empresas o con muy pocas manos a esta democratización de energía, sino se trata también de cambiar el modelo energético, de esa descarbonización, de esas energías limpias, ¿no? Y por eso hablamos del sol y del aire, ¿no? De la solar y la eólica, porque uno tiene un dueño, dueños somos todos, y por tanto podemos convertirnos también en productores, pero a la vez hace que se abandone la producción energética vinculada a las energías fósiles, que son las que están produciendo toneladas y toneladas de CO2 que están favoreciendo, obviamente, y son la causa del cambio climático. Tenemos ese objetivo claro y compartido, de hecho la normativa europea, la estatal, incluso el anteproyecto que tenemos presentado de Ley Valenciana de Cambio Climático y Transición Ecológica, señala un marco de horizonte de neutralidad en 2050, neutralidad, que debe de pasar por varias fases en 2030, en 2040, donde la producción de la energía renovable tiene que estar presente de aquí a menos de diez años de una manera masiva, de más del 70%, en 2030, y el consumo que hagamos de aquí al 2030, el 42% del consumo que tenemos hoy, que no es renovable, tiene que ser de fuente renovable. Imaginemos que estamos ya consumiendo este 2021 y vamos a tener escasos ocho años para cambiar y revolucionar completamente la energía, el modelo energético. Eso en la comunidad implica dar saltos de gigantes, dar saltos de gigantes, y por eso vosotros planteáis un proyecto de gigantes, os lo tengo que decir. Es indudable que la lucha contra la emergencia climática existe precisamente, exige de estas actuaciones decididas y propuestas valientes, y este proyecto es una muestra de valentía, pero sobre todo, como se ha incidido, de transición justa, ya que va a beneficiar a todos los vecinos de este municipio, esas más de ocho mil personas que venís, que estáis aquí, que estáis implicadas en este proyecto, que venís aquí, os venís beneficiadas. Un beneficio que cobra mayor intensidad si a la luz de los últimos meses pensamos precisamente en ese incremento continuo de la factura energética y que cambiará de manera drástica en el momento que introduzcamos de manera masiva las energías renovables y expulsemos de ese consumo que hacemos hoy a otras energías que provocan que hoy estemos pagando estas facturas. Estamos hablando de cesión de miles de metros cuadrados de espacio público, de abastecimiento de energía a miles de familias, de puntos de suministro para empresas, de puntos de alumbrado público, esas gran potencia instaladas de 17 megavatios, pero me gustaría también, algunas de las cuestiones que se han puesto en relieve, destacarlas de nuevo. A esta energía limpia se añaden 45 nuevos puntos de recarga, por tanto, el municipio contará finalmente por 71 estaciones de carga de vehículos. Yo creo que esto es importante porque no tenemos que perder la perspectiva en menos de 15 años, ya no podremos comprar un coche con combustibles fósiles y eso será una buena noticia. Pero eso significa que muchos de ustedes que están hoy aquí, el próximo vehículo, espero que usen mucho el transporte público, pero si tienen que tener algún tipo de vehículo particular, ya no serán de este tipo y tendrán que tener una red para conectar. Además, obviamente, se suma a ese desarrollo de un sistema de almacenamiento y regeneración de agua. Y aquí también me gustaría destacar que estamos en un territorio de alta tensión hídrica y aunque estas lluvias que llueven mal y que tanto daño nos hacen, son episodios virulentos, pero muy puntuales, que no deja de apartarnos de un hecho y es que somos una comunidad en sequía permanente y vamos a seguir profundizando en ella y por tanto, tener también el agua presente en este proyecto es digno de felicitaros. Además, esa construcción de estructuras, principalmente en tejados y pérgolas, que favorecen el uso de esos espacios públicos durante todo el año. Crean sombra, crean microclimas también, de áreas de convivencia que ahora a lo mejor no disfrutamos y que podemos disfrutar en lo social dentro de bien poco. Estamos en ese punto de inflexión y lo digo claro, las acciones de ahora van a marcar las consecuencias no solo del futuro al largo o medio plazo, sino también al corto. Desde la Consejería somos conscientes de este momento de oportunidad, pero además nos gusta destacar que la ciencia, esa que se ha querido negar durante mucho tiempo, pero que ahora se ha convertido en más importante que nunca y más relevante, porque nos está salvando de una pandemia mundial, pues la misma ciencia que lleva advirtiendo de los efectos del cambio climático ha sacado un último informe hace no más de dos meses que dice varias cosas que tenemos que tener en cuenta y es el porqué, en definitiva, de todas estas acciones, de las micro y de las macro. En primer lugar, que la acción humana es la responsable del cambio climático. Así que tenemos que tenerlo muy en cuenta porque se abre otra vía de oportunidad y es si somos los responsables del cambio climático, somos los responsables de las oportunidades de mitigarlo y frenar sus consecuencias. En segundo lugar, que tenemos que acelerar en corto plazo. Ya nos lo dice la ciencia. Estamos consumiendo demasiado tiempo sin tomar decisiones valientes y el plazo se está aportando. Por tanto, ahora es cuando hay que acelerar. Ahora, justo hoy, en este proyecto, es el ahora. Y en tercer lugar, que el Mediterráneo es uno de los epicentros de los efectos del cambio climático en todo el mundo. Hay muchos espacios en el mundo que van a vivir la virulencia del cambio climático, pero el Mediterráneo es uno de ellos. Y tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo porque vivimos aquí y vamos a vivir esas consecuencias y, por tanto, tenemos mucha más obligación y mucha más responsabilidad con nosotros mismos, con nuestros vecinos y con nuestra tierra de ponernos manos a la obra, de remangarnos y tomar la iniciativa. Así que, yo creo que, como bien dice vuestra presentación, estamos cerca de un punto de no retorno, pero es importante que estas iniciativas trabajen precisamente para alejarse cerca y no abandonarse al no retorno, no resignarse. Este proyecto es una muestra, como decía, de valor de los municipios como motores del cambio de modelo. Para la comunidad valenciana es un orgullo ser reconocidos, por ejemplo, por contar con la primera comunidad energética local en Crevillén de toda España, la primera, y siendo la única que de repente venga una ministra vicepresidenta del gobierno y diga que en menos de ocho años necesitamos al menos mil comunidades energéticas locales y ya tenemos la primera. Hemos empezado nosotros y fijaros el salto. Pues bien, seremos el primer municipio, no solo de la comunidad valenciana sino de España, estoy convencido, en tener un proyecto de transformación global como este. Pero tendremos que tener mil seguro más y por tanto, gracias. Gracias por pensarlo, gracias por estudiarlo, gracias por planificarlo, gracias por hacerlo realidad y gracias por regalarnoslo para que nosotros como consellería, como gobierno valenciano, podamos moverlo a todos los rincones de esta comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos